Un 30 de julio de 1975, la Guardia Nacional, por instrucciones del expresidente Arturo Armando Molina, masacró a los estudiantes universitarios que pacíficamente se dirigían a la Plaza Libertad para protestar por la intervención del Centro Universitario Occidente quienes celebraban un desfile bufo en el marco de la celebración de Miss Universo. Los estudiantes universitarios solidarios con Santa Ana marcharon por las calles de San Salvador y fueron brutalmente masacrados. Este día, a 49 años de ese acto vandálico perpetrado por el Coronel Molina, la Universidad de El Salvador, sus estudiantes, sus trabajadores, sus docentes, sus autoridades que hicimos presente para expresar 30 de julio, nunca más, los masacrados serán vengados. Los estudiantes nos hacemos presentes. Esto no es una celebración, es una conmemoración a nuestros compañeros caídos. Aquí hemos estado, aquí estamos y siempre el estudiante aquí estará. Los estudiantes serán vengados. Como parte del reconocimiento a esa gesta heroica de los compañeros y compañeras que cayeron en 1975, en esta tarde, los estudiantes presentarán una ofrenda floral en homenaje a aquellos que lucharon por un mejor El Salvador. No nos queda más que seguir su ejemplo y continuar trabajando por transformar este país y que las grandes mayorías tengan condiciones de vida digna para que los hijos de los trabajadores del campo, de las panaderas, de las señoras de los mercados tengan la oportunidad de continuar su proceso de formación en la única universidad pública, la única que abre las puertas a jóvenes, hombres y mujeres para formarse como profesionales al servicio de la nación. Viva los estudiantes del 30 de julio de 1975. Viva la Universidad de El Salvador. Vamos a proceder a la colocación de la ofrenda floral a cargo de, por favor, Sandra. Por nuestros caídos Juramos vencer Porque el color de la sangre jamás se olvida Los masacrados serán vendados Vivan los héroes y mártires del 30 de julio de 1975 ¡Viva! ¡Viva la Universidad de El Salvador! ¡Viva! ¡Viva la Universidad de El Salvador! de las aurigías caramba y salva la cosa que viva la astronomía caramba y salva la cosa que viva la astronomía voy a pedirles que demos un poquito de aplausos en memoria de nuestros compañeros y compañeras caídos el 30 de julio de 1975 ¡Empezamos! Compañeros caídos en la lucha ¡Vivan los héroes y mártires del 30 de julio de 1975! ¡Viva la Universidad de El Salvador! ¡Viva la Universidad de El Salvador! ¡Arriba la U! ¡Viva la Universidad de El Salvador! 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 que rupe como los vientos cuando le meten al oído